Con la sombra de Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno A que yo lo tengo, a que tú lo tienes Fluye, fluye Espíritu Santo Este sí que da poder Ay que yo me siento en Pentecostés De la cabeza a los pies Fluye, fluye Espíritu Santo Este sí que da poder 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 Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto, yo canto como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Lloro, yo canto como David Lloro, yo canto como David Lloro, yo canto como David David, 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 David David cantaba Y todo el pueblo a David le criticaba David, 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 David cantaba Y todo el pueblo a David le criticaba Aclamada Dios con alegría toda la tierra Canta la gloria de su nombre Aclamada Dios con alegría toda la tierra Canta la gloria de su nombre Con el royalzo la panza Decide adiós Cuán asombrosas son sus obras Cuán asombrosas son sus obras Maravillosas son sus obras Toda la tierra te adorará Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Y con María te adorarás, y con María canta tu nombre Aclamada Dios con alegría a toda la tierra, canta la gloria de su nombre Aclamada Dios con alegría a toda la tierra, canta la gloria de su nombre Pone gloria en su alabanza, decirle adiós Cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras Maravillosas son sus obras Toda Colombia te adorará, toda Colombia canta tu nombre Toda la iglesia te adorará, toda la iglesia canta tu nombre